Gracias en definitiva a quienes os acordáis de estar con nosotros, porque al final es un acto en el cual os tengo la suerte de que me acompañan Rastecayce, Olga Rodríguez y Javier Roca, que son comunicadores de primer nivel. Y esa situación es indifícible. Y esa situación es indifícible y está asociada a la descomposición del periodismo. Pero es una descomposición, es una caída brutal. Y lo que quiero decir es que estamos muy malos. Pero muy, muy malos. No malos. Y no es una misión vecinista, porque lo primero para cambiar la situación es que hay que tener contencia de ellos. Este es el punto de paritario. Nunca hemos estado tan mal, quiero decir, en la etapa democrática. Y además el periodismo se descompone. Lo hemos visto con los vestidos sextos en el país en las últimas semanas. Es una descomposición patética. El libro de Jesús está atravesando de una idea que es fundamental, muy básica, pero que es una sociedad muy a menudo. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Y sin embargo, observamos como muy a menudo nos olvidamos o se olvidan en los espacios mediáticos de cuestiones que van a la raíz de las cosas, que nos atraviesan. Cualquier historiador o historiadora honesto del futuro, para definir nuestro presente, subrayará esas realidades que, sin embargo, no están presentes en demasiados espacios, porque, como él dice, hay mucho espacio para el entretenimiento e incluso a veces se llama información a cuestiones que en realidad no son información. Ya el periodismo o otros agentes del Poder, no te vencen con la violencia, no significa que hayan pronunciado a ellas, sino que te vencen con la mentira. Y la mentira forma parte de hoy día del discurso político. Forma parte del hundimiento del discurso público. A través de su herramienta, el burro, la mentira, los fakes, llámanlo ustedes cuando quieran. Pero eso no es nuevo. Parece que en España estamos sometidos a esta gran calamidad, pero es una calamidad que acosa y agota en mucho sentido la democracia, porque hay mucha gente que ya están agotadas, pero ya no quieren saber nada, pero esto es muy antiguo. Estoy vejadísimo y censuradísimo. Esa es la realidad. Ahora mismo es el canal de YouTube que he abierto, los libros que escribo y las conferencias a las que nos llaman. Pero ya, o sea, quiero decir, es realmente la realidad. A mí me quitaron del programa Nesquitalo, que es el programa de la Escuela Escuela, de la Universidad Española, y a partir de ahí, pues yo he presentado el programa de radio y de tele desde los 20 añitos que empecé en la radio local, y no hay posibilidad. Esa es la realidad. Entonces es complicado, pero eso es eternamente agradecido a la gente que viene cuando realmente no estás en la primera línea. Además yo no soy el que hay periodistas consagrados de muchos años, son los que ya tienen un nombre muy hecho de mucho tiempo y son conocidos para saber lo que hacen, aunque también tienen sus vicisitudes. Cuidado, ¿eh? Los que estamos aquí no somos precisamente los que estamos permanentemente en la primera plana a día de hoy, la realidad. Pero lo cierto es eso. Y luego hay otra cosa que a mí me está costando, y es que yo soy consciente, tiene mucha gente a ver que es un público progresista. Yo vengo de trabajar en la Sele, en la Sexta, en Cuatro, en tu gobierno, en este gobierno, y a veces cuesta un montón explicarle a la gente, porque la gente te pregunta que sí, que me han quitado con este gobierno, y que sigo quitado con este gobierno. Es complicado, porque hay gente que no lo comprende, o que no lo acepta, o que no es la realidad. Esto es lo que hay. Y como tal, así sigo, y como tal, lo que le pido a la vida de la Sexta es salud, son ciclos, en la vida es así, y mientras haya salud, pues si no podemos estar con un programa de televisión, porque también, ¿por qué no estás? Bueno, no me dejan estar, pues escribimos libros, y en eso estamos, y yo, muy agradecidos. Y llamo de introducción, también, solamente, algo que quería comentar. Estamos en un tiempo en el cual la comunicación es fundamental. El terreno del juego, ahora mismo, y lo que está ocurriendo con la política, la sociedad y la economía, está en gran medida en los medios de comunicación. Estamos en tiempos en los cuales puede que no haya presupuestos, puede que no se gestione en gran medida, pero estamos permanentemente pendientes de los mensajes y del relato de los dirigentes políticos. Puede que no haya unas cuentas para marcar un trayecto de legislatura, pero permanentemente están pendientes del relato, de los medios que van un papel ahí. Y ahí entra muy en juego la verdad, la mentira, la propaganda, los duros, y una pandemia, pienso yo, de desinformación que se está protegiendo, y también, creo, de tener al público distraído. Yo no tengo nada en contra del entretenimiento, pero sí que me pisco de que cada vez más hay más entretenimiento y menos periodismo crítico. Y el periodismo crítico tiene una esencia y un sentido de la sociedad. Es muy necesario para que la sociedad avance. Hay que detectar lo que ocurre y, como tal, el periodismo tiene que contar. Y aquí nos hemos contado cuatro periodistas que hacemos un periodismo y cuando tiene que ser crítico, es crítico. No tengo nada en contra de que haya periodistas de corazón, periodistas del deporte, y periodistas de estos que aparentan, pues lo que sea, a veces que están contando algo misérico, algo más ligero. De lo que digo, es del periodista gentiloso, del que es para seguros, del que desinforma, y que casualmente a veces está en los medios, un día sí, yo también, ¿por qué? Porque interesa. Y a veces los que no estamos, no estamos porque no interesa. Y el precio de la verdad es un libro que habla de comunicación, de sociedad, de lo que viene, porque es muy importante lo que estamos dando las nuevas tecnologías como los teléfonos móviles, muy importante lo que estamos dando ahí y lo que va a ocurrir. Y también trata esa realidad. Y trata la calidad de hacer lo que va la sociedad y en qué punto nos encontramos. Es fundamental lo que está ocurriendo con los medios. Porque lo que cuentan los medios influye directamente en nuestras vidas. Lo queramos o no queramos. Es lo que consumen nuestros chavales, es lo que consumen las familias, es lo que consumen los sorteros y enteros, es lo que consumimos todos permanentemente. Y el cabello de juego está muy centrado hoy en día en los medios. Y no es casualidad quien puede estar, quien no está, y quien está menos en los medios. Y estamos relacionados con quien decide. Y decide el poder y el dinero. El dinero y el poder, que van relacionados. Y quien tiene la salida por el marco es el que puede decir que tú puedes estar o que te quitas. Y si no es el que te permita un canal de YouTube, como he hecho yo. Y muchos de los que estéis aquí decís por eso. Y hasta ahí puedo decir para ahí. Tengo la suerte de que todos hemos hecho programarse juntos. En el caso de Omar, que le doy la palabra ya, la realidad es que estábamos juntos en la radio ya desde los tiempos de Iñaki. En la noche, ¿verdad? Me mandaba ayer una foto de madrugada que había conseguido ella a rescatar, en la que estábamos ahí haciendo noches en la calle de Nacer. Estábamos a las doce, salíamos a las nueve de la mañana y éramos muy jovencitos, veintipocos años, ¿verdad? Y ya estábamos juntos en la radio. Y bueno, pues para mí me da suerte compartir y esperar con gente como Olga, como Ernesto y Agota, pues que le doy las gracias nuevamente y doy a la palabra ahora. Muchas gracias. Gracias, ¿verdad? Desde hace muchos años, nunca coincidimos en el mismo equipo trabajando. Era una época en la que el periodismo internacional que se hacía dentro de las reacciones de los medios de comunicación, estando nómina con un contrato, era muy diferente al que hay ahora en buena parte de los medios de comunicación. Entonces, yo estuve en el equipo de Iñaki y Gabino un tiempo, pero luego ya en la sección internacional, pues tuve la suerte de vivir unos años en los que viajaba de aquí para allá sin parar y pasaba las más temporadas en lugares como Afganistán, Irak, Líbano, Palestina, Israel, etc. Era desde donde podía contar una realidad. Que poco a poco todo ese ecosistema mediático fue cambiando mucho. Él lo explica en el libro muy bien. En los años 90 en Estados Unidos empezó a cambiar la propiedad de muchos medios de comunicación. Esto lo cuenta un cliente David Simon, un periodista excelente que trabaja muchos años en el Batty Morsan, que ahora se ha convertido en un excelente guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire. La temporada va de periodismo y es muy interesante. Y él siempre cuenta que hay un antes y un después en el periodismo marcado por el momento en el que en muchos medios de comunicación entran fondos de inversión y poder financiero como propiedad. Y eso cambia todas las dinámicas. En muchos casos los directivos de algunos medios de comunicación dejan de ser periodistas, son gerentes que proceden de otros sectores y que conciben la información como mera mercancía y no como un derecho y un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. El libro de Jesús está atravesado por una idea que es fundamental, muy básica, pero que se nos olvida muy a menudo. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Y sin embargo, observamos como muy a menudo nos olvidamos o se olvidan en los espacios mediáticos de cuestiones que van a la raíz de las cosas, que nos atraviesan. Cualquier historiador o historiadora honesto del futuro para definir nuestro presente subrayará esas realidades que sin embargo no están presentes en demasiados espacios porque, como él dice, hay mucho espacio para el entretenimiento e incluso a veces se llama información a cuestiones que en realidad no son información. Me recuerdo hace unos años estando en Gaza, bueno, las guerras ya sabéis lo que son. Las guerras son esos lugares donde las madres se quedan huérfanas de hijos, donde la gente pierde para siempre la paz, aunque sobreviva a las bombas, y donde la memoria se dice comunica salvación. Y en uno de esos escenarios, en Gaza, hace años, pudimos entrevistar a una madre que acababa de quedarse muerta una de tres hijos, y ese día no hubo espacio, se decidió que no había espacio para esa realidad, y para esa madre que nos contaba y deseaba esa realidad, porque había que meter la historia del árbol de Navidad más caro del mundo, adornado por la duquesa de no se quiere. Y esta es una realidad que a veces nos frustra mucho a los periodistas y que explica muchas cosas. No hay que fijarse solo en cómo nos cuentan lo que nos cuentan, sino también en qué no se nos cuenta. Y muchas veces lo que no se nos cuenta es aquello que es fundamental. Lo que distingue el periodismo de un juego de niños no es responder al qué, quién, cómo, cuándo y dónde, que también es fundamental, pero lo que lo distingue de un juego de niños es poder contestar al porqué. Porque ocurren las cosas. Y para eso se necesita un periodismo comprometido, un periodismo dispuesto a hurgar y a ir a la raíz, y un periodismo que detrás tenga apoyo para poder tener tiempo. Y eso demasiado a menudo ocurre. De estas y de muchas más cosas habla Jesús y el niño, por ejemplo, otra de las cosas que pensaba mientras lo veía. ¿A qué llamamos noticia? Bueno, lo que ocurre todos los días no es noticia. Pero sin embargo, que casi mil millones de personas pasen hambre en el mundo ocurre todos los días. Que la desigualdad terca ocurre todos los días. Que una serie de cuestiones que van a la raíz de las cosas, que nos explican y que nos condicionan, ocurre todos los días y por lo tanto no son noticias, son solo noticias una vez al año, cuando el organismo internacional de turno decide actualizar el dato. Entonces, el periodismo es aquello que decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y cómo hablamos de aquello que es elegido para hablar. Por lo tanto, es fundamental. Como él decía, es el relato. Es decir, el periodismo es una especie de antropología del presente. Y como antropología del presente, es aquello que nos define, que nos describe. Y sin embargo, se deja fuera, de ese momento, muchas cuestiones. ¿Por qué? Por muchas razones, que ya en la segunda tanda, porque nos ha dado solo un minuto, hablaremos. Pero una de ellas es la propiedad mediana, que también la ha abordado el capítulo, muy interesante. Nosotros estamos hablando, nos estamos hablando por la hora. La hora. Ya está. Javier. Cominadme. Pero eso no es nuevo, parece que en España estamos sometidos a esta gran calamidad, pero es una calamidad que acosa y agota en mucho sentido la democracia, porque hay mucha gente que ya están agotadas, pero ya no quieren saber nada, pero esto es muy antiguo. He citado antes de un momento obvio y no me resisto a citar a otros grandes demócratas italianos y grandes literatos, por cierto, como Leonardo Sciascia o Andrea Camilleri. Andrea Camilleri tiene algunos libros deliciosos, aparte de lo que han leído ustedes sobre temas policiales, que cuentan un poco el intríngulo y el comportamiento de la sociedad siciliana en los momentos previos al aferimiento al poder del nazismo. Había una gran lucha en aquellos lugares y cita en uno de los cuentos que yo he leído, cuando la gente, probablemente en un grupo como los que estamos ahora, se levantaba y leído a la mente de meditar a los periodistas, para todo, para ti, es decir, estáis vendidos, estáis pagados, es decir, el que el periodismo y los periodistas y los medios de comunicación se vendan, no es nuevo, es antiguo, es una de las grandes armas del poder para luchar contra la democracia y para luchar contra aquellos que quieren acceder legítima y democráticamente, constitucionalmente y legalmente a la democracia. Por tanto, hay que estar muy prevenidos contra todo esto. Y como ha dicho antes Jesús, y yo quiero reiterar lo que creo que es muy importante, es muy importante retener la idea del pensamiento crítico y retener la idea de que hay que ser activista del pensamiento crítico. No basta con que nos comamos todo lo que nos den. Habré oído muchas veces que los alimentos procesados son malos para la salud, lo habéis escuchado muchas veces. Bueno, las noticias procesadas son malas para la cabeza y para la democracia. Por tanto, ustedes también tienen la obligación de metabolizar bien lo que les llega a través de la radio, a lo que les llega a la prensa, a lo que les los lleven desde la televisión. Elijan lo que ustedes tienen. Son libres. Pueden escoger el médico que quieren escuchar. Incluso lo que les cuenten, ustedes lo pueden desmenuzar. Y sean ustedes críticos. Analicen que puede ser verdad, que puede ser mentira, quien lo dice y quien lo deje decir. Elijan ustedes buenos canales de información. Y sobre todo, y como esto termina Jesús, que ha dicho 5 repetitos, no se rinda. No se rinda. Uno puede ser rebelde con 14 años y con 82. No se trague lo que le hagan un sentido que viene. No se trague lo que le hagan un sentido que viene. Resista. Resista. No se den por vencido. Es posible una sociedad distinta. Es posible un país distinto. Es posible una política distinta. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Y me recordaba un seguidor, me recuerdo así. Oye, recuerdo una vez que dijiste ni una lágrima por Madrid. Lo siento por los madrileños, porque en absoluto trataba yo de ofender a los madrileños. Yo en cierto sentido me considero, bueno, un poco cuarterón. Que soy Andaloví de Sevilla, pero paso tantos días en Madrid, que un cuarterón un menor de ellos tengo que tener, porque no molerá yo que respiro. Y lo que como, porque no con los bocalles de calmares, ¿eh? Y otra cosa es que no hay calamares, calmares no quieren. Bueno, quiero decir, cuando decía ni una lágrima por Madrid, lo que quería decir es que la responsabilidad de lo que pasa Madrid, que tienen los madrileños. Los madrileños pueden decir mañana si quieren otra cosa para Madrid. Y si hoy día en Madrid se decide lo que se está decidiendo, un poco los madrileños han querido. Yo soy muchas cosas. Entre otras cosas, hablante de colores. Pero sobre todo soy rojo. Y pongan ustedes la etiqueta lo que ustedes quieran. Pero si me quieren echarle un pelo, diganme que soy hipócrata. Y yo como hipócrata prefiero la voluntad de la gente. Que no significa que la respeten. Respecto a otras cosas. A mí no me gusta lo que han decidido los madrileños en Madrid. Pero si lo han decidido, ni respeto. Ahora ni una lágrima. Gracias. Aplausos En este título, y lo estupendo, los temas que abordas son temas de la evidencia personal, que no son teóricos. Por lo tanto, digan mucho. Y yo creo que es un tipo que se va a leer. No solamente entre el público que decide, es un tipo que tiene, sino que para un público joven es un tipo muy atractivo. Realmente, yo creo que el momento es estupendo. Y en ese sentido, que tiene que sentir orgulloso. Si realmente todos esos efectivos que son dramáticos, que lo adivente, ¿no? La diferencia de ti siempre he tenido a trabajar décadas en los sitios. No conozco la experiencia que tú tienes, que yo no la conozco. Porque siempre me he eternizado. No te la recogiendo. No, no, no. Quiero decir, simplemente quizá donde he estado, no sé, 25 años en el país, en el grupo de Pisa, décadas en el diario de la opinión de Argentina. En fin, la vanguardia también. Pero no ha conocido ese carácter itinerante, ¿no? Yo la juego a la partida. No, digo esto porque eso te condiciona mucho, pero al mismo tiempo da una gran experiencia. En el libro hablas, en un momento determinado, de la proliferación de personajes sin oficio, pero sí con jugosos beneficios. Y en el libro, sin mencionarlo, de quien hablas, es decir, de un personaje con oficio, que tiene composos beneficios y que no tiene ningún tipo de principio. Esa es otra, digamos, otra, otra, digamos, otra vida para investigar. Eso lo estamos viendo todos los días. La profesión se descompone. El sistema político está de acuerdo. No sé cuánto va a ser este gobierno. Creo que no lo sabemos ni Pedro Sánchez. Y es muy difícil saberlo. Porque la situación es tan dramática. La situación española es realmente una situación política dramática, que es imposible gobernar. Yo ya pasó en el año 25. En el 25, se desatudió en el 25 al 26, y era realmente una batalla política que es invisible de gobernar. Y no se les adelantó las elecciones y no se han perdido por nada. No se puede perder el voto, ¿no? Pero esa situación es invisible. Y esa situación es invisible y está asociada a la descomposición del periodismo. Pero es una descomposición, es una caída brutal. Y lo que quiero decir es que estamos muy mal. Pero muy, pero muy, muy mal. No mal. Y no es una misión vecinista, porque lo primero para cambiar la situación es que hay que tener contencia de él. Este es el punto de parada. Nunca hemos estado tan mal, quiero decir, en la etapa democrática. Y, además, el periodismo se descompone. Lo hemos visto con los 22 sectos en el país de las últimas semanas. Es una descomposición patética. Esa proliferación del personaje con vicio, con muchos beneficios. Pero sin beneficios, eso lo vemos ahí, como viento. Y, ¿sabes cuánto se dice? Gente sin principios, dices. ¿Eh? Gente sin principios prolifera en beneficio. Sí, bueno. Yo sigo la dinámica de tu libro. Tú dices, hay gente... Hay gente... ¿Sabes? Esto, como diría mi madre, estoy intentando tirarme de la récola. Ah, no, sí. Sí, pero cuesta, si no la tengo. Aquí no es en la literatura. No tengas la mínima duda que si hubieras terminado hace un cuarto de horas. No hubiera empezado. Pero... No, quiero decir... Quiero decir... Hay gente, claro, que dices eso, que la frase es así. Ya te digo lo de... Y te lo dices de algo así como la proliferación de personajes sin oficio. Sí. Hablando de acuerdo de dos tipologías, en general, los dos productores. Todos seamos lo que es la bocatriz, más o menos. A modelo cantante de aquí. Gente sin oficio. Y yo creo que me he inventado el término, bocatroz. Y este es el modelo. Cantante y atroz. Pero... Un poco por añadir. Pero sí que es verdad que esto prolifera. Igual que hay gente que tiene la oficina y son gente sin principios que mienten permanentemente. Claro, ahora, he estado estos días con una editora de una editorial importante. Y... Que conoce mucho... Desde la posición de suya, de todas las periodistas, de la editorial de España. Y... Ella me decía... Y dice... Y cómo aplicas el mercado de los digitales, el boom de los mercados digitales. Y es un tema que es evidente, ¿no? Y sobre todo hay que mencionar. Pero como ella conocía a los personajes, que yo conozco y teníamos en ese sentido un terreno común. Le dije, mira, la mejor respuesta que se me ocurre, dado que tú conoces a quienes están detrás de esos digitales, es que los resultados ahora, retrospectivamente, nos arrojan luz sobre qué hicieron cada uno de los que están al frente de esos digitales, sobre todo en un periódico, porque la radio parte viene de ahí, y entonces no sabe de eso. Como ella conoce a los personajes, me dijo... ¡Oh! Interesante. En otros sectores, los digitales actuales son el producto de favorecerlos en el momento en que esos periodistas estaban, en sus repetidos periódicos, en general, en la mayoría en uno. En la mayoría en uno. Y ese periódico fue muy exitoso. En su tiempo, le hice una competencia feroz al país, llegó a marcar la gente, como se decía en cada dos años, más que el país, pero en los años 90. y todos ellos han construido su propio nicho. Puede ser casual. Puede ser que cada uno de ellos tenga detrás inversores, aportaciones. Eso cuesta dinero. Hay que montar una redacción, por más que los salarios están por el suelo, y sean depreciados, y sean operizados, eso sale mucho dinero. Eso no tiene beneficios. Y eso tiene perdidas. Ahora hay una publicación que está muy en boga, el nicho de los viejos del país. Algunos de ellos, algunos de ellos son esos que tienen oficio, beneficios, y sin principio alguno. Ahora se está montando eso, y dicen, ¿de dónde sale la pasta? Porque eso no da, no da. Es decir, hay un chorro de dinero en este país, de procedencia diversa, Venezuela, partidos políticos, grandes empresas, que han hecho una bolsa de pasta, no para ganar dinero, sino para influir en la opinión pública a los efectos de descomponer más la situación política, y probablemente acabar con este gobierno o con el próximo da igual. La tónica está marcada. Entonces, ese es un poco el tema. Yo creo que la situación está tan mala, pero lo primero que hay que contar es que la situación está mala. Y lo que está en crisis es un modelo de periodismo que parecía maravilloso, que subía en flecha y que siempre iba a subir en flecha, y que está asociado a la transición. El libro, básicamente, parte de una reflexión sobre lo que está afectando la comunicación y lo que afecta a la sociedad pública. Después sale una pregunta de quién marca la agenda, quién decide lo que se cuenta en los medios y lo que no, y por qué. Y obviamente suele estar muy relacionado con el poder, con el dinero, y con maniobras de distracción muchas veces, donde incluso el propio periodismo se imita unos a otros y no entra al juego de efectos importantes. Lo que está en los medios cada día no tiene por qué ser lo más importante. Cuidado, ¿eh? Como bien sabemos. Hay veces que dedicamos horas y horas y horas y diez días a hablar de la amnistía, por ejemplo, que es importante. Pero yo veo mucha gente en su día a día especialmente inquieta por la amnistía, a día de hoy. Hay otra que sí, y yo lo respeto. Pero a veces cuando se dice, primero te va la amnistía, hoy, y mañana también, y al día siguiente. Pues no tiene por qué ser lo más importante en la sociedad. Hago después una experiencia propia que fue como viví yo desde dentro del OCDE, cuando suena el teléfono en la redacción y salgo corriendo con un teléfono móvil, la tucha, lo que me encuentro y lo que viví sobre todo con la posverdad. Porque yo viví desde dentro, porque yo estaba en la tucha, ya apareció por ahí a hacerles y empezó a mentir delante de mí. Y aquello siguió. Y me supuso trabajar de lunes a domingo, y yo vi aquello que lo vivimos en la SER, plenamente, pero yo estaba ya en el grupo de Iñaki desde que llamaron por teléfono, y saldaban estas noticias porque había una explosión. Y yo fui viendo cómo se mentía, y en aquella redacción de la SER decidimos ir a contracorriente. Lo llevado con el hecho curioso de cómo Andal, después de liderar esa campaña de mentiras, acaba colocado precisamente con los del dinero, pero además relacionado con todo esto del negocio de la mentira. El grupo de Murdoch, que es donde está Andal, detrás del que está Fox, y grupos que se dedican a esparcir mentiras, odio, y que han estado, por cierto, detrás del auge y de la llegada al poder de gobiernos de la extrema-derecha. Y de la nazi ya había tomada. Hay capítulos como alguno que se llama Los Apóstoles, que hablo de quién está poniendo el dinero para financiar determinadas ideas. Hablo también, y esto es una declaración de intercambios que yo os planteo yo, este libro lo veo como periodista, y soy vírgico en general. Como diría el otro, no lo dejo títer y con cabeza, lo siento mucho. O sea, que espere leer el libro para que vea que sólo hablo mal de unos y tal, lo siento, lo siento de certificarme. Porque lo que cuento es que hay un problema, como decía Ernesto, hay una crisis del periodismo, hay una crisis de la comunicación. Y como estábamos viviendo aquí, van a salir. Y hay que tratar, hay que ser honesto con la ciudadanía. Y esto no es una cuestión de sectarismo. Es una cuestión de que hay gente que cuando tiene el poder interpreta que tiene que decidir lo que se cuenta y lo que no. Y hay gente que desde el poder, ya sea político o económico, hace listas, sí. Y hay una intromisión que es insoportable. Y decide quién puede estar y quién no puede estar en los medios. Y hay quien quiere no que se cuente lo que ocurre, sino que quiere que se cuente lo bueno de lo que hacen y que no se cuente lo malo de lo que hacen o lo que han hecho. Y el problema está cuando la ciudadanía asume ese sectarismo y sólo tiene contacto con los medios para que le cuenten lo bueno del partido al que vota y lo malo del partido rival. Eso es dramático. Porque entonces no se exige que le resuelvan los problemas. Cuando se acaba uno, metiendo en ese tíxido bifiso de que sólo quiere que le conten noticias malas del partido rival y buenas del otro. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿Eso nos resuelve la papeleta? Porque muchas veces no. Y yo soy muy crítico por eso. Porque eso no afecta. Frente a esto hago una defensa del periodismo, pero hago una defensa de algo que creo troncal en una sociedad. Es fundamental que la gente lea, que la gente aline a sus hijos, hijas, nietos y nietas a leer, a tener cultura. Es fundamental. Un país puede invertir en turismo, en tecnología, en lo que haga falta. Pero un país que no invierte en cultura y en educación es un país enfermo. Y diré más, cuando en este país se abolece durante tantos años de que vaya un pacto educativo sostenible a medio largo plazo, hay varias razones. Pero una de ellas es porque probablemente me interesa. Me interesa probablemente más a cada sector de la sociedad venderle su mercancía y que únicamente piense en los conceptos del argumentario que marcan por la mañana los que quieren marcar la agenda política de su partido o de su gobierno. Eso no es el interés general. Eso es el interés de determinado partido. Yo recuerdo la lanza por la cultura, por la educación, lo veo fundamental y el sentido crítico. Y luego dentro de lleno os encuentro, por supuesto, lo que me hicieron en la televisión española, lo cuento. ¿Sí? Es un capítulo que, como digo, no lo hago con intención de ningún rencor ni nada, sino porque, para que tomen nota y que sepáis, porque a mí me parte el arba cada vez que voy por la calle. Primero me preguntan qué ha pasado y luego todavía me ven confundido sobre quién realmente me quito. Y lo cuento. Y cuento la diferencia que hubo, por cierto, política, que cuando me quitan de las mañanas de cuatro y cuando me quitan de televisión española. Y es censurar a un periodista y a un equipo de periodistas, que más o menos han ido pareciendo tan yostro y pecadísimos. Y nos dan cuento quién lo hizo, cómo lo hicieron y a quién le enterraron la cabeza. Primero, es un país donde se muestra claramente y acabamos de verlo. Un país donde se consiente que la Jefatura del Estado, al ver que la corrupción, no sea juzgada, se tenga dinero fuera de España, no se tribute en nuestro país siendo rey emérito de España. Esto de la Verganca se queda poco. Es dabaísta, surrealista, ni Dalí se le había ocurrido. Rey emérito de España, pero declara a la hacienda fuera de nuestro país. Y todavía viene y le aplaude. Y le vaciarán. Bueno, no es solamente esa pobre gente que... Lo que llevarán en su cabeza y lo que les han metido para ir allí a la audiencia. Me preocupa mucho más los que desde el poder amparan esa corrupción, no le juzgan, le consideran impune, dejan que pase el tiempo, miran para otro lado. Y esto ha pasado con gobiernos de distinto. Es la puñetera realidad. Como periodista, yo lo cuento. Por hacerlo, pagas. Sí, pagas carísimo. Pagas carísimo. Y hablo de estas cosas, y mucho más relacionado con esto, porque hay una anécdota que cuento, porque yo tengo una vez que saco también, cuando se rompió la balsa de aceite aquella, un rantal que estaba en la radio, una serie sobre otro teléfono de estos, pero no sé si está por ahí o no está. Una enfermera escondida en un cuarto de baño en un hospital de Madrid, diciéndome que habían llevado Marichalá, con un infarto cerebral. Y a poco menos que se rompía la balsa de aceite de la que siempre nos habían hablado de la monarquía. Aquello luego Sabina le llamó el Marichalá. Ese me tocó contarlo, pero mismo a Paco González y a decirle, te cuesta noticia. Y me prende el hijo, que dice el tío, que no es anécdota. Y la digo, ¿no? Y marca un poco como esto. Un montón de anécdotas de este tipo, de la radio, de la tele y demás. Y me quiero quedar con esto del pensamiento crítico, independiente, que le indico el periodismo, porque hay gente que se cree que el periodismo tiene que estar al servicio de la política, de los políticos y de la gente que tiene la pasta. Y eso es mentira. El periodismo tiene que ser servicio a la ciudadanía. Es un derecho que tenemos. Y es un deber que tienen los profesionales de serviros. Pero está gravemente prostituido. Esa es la realidad. Y esto lo prostituye, además, unos más que otros, sin duda. Pero me lo he encontrado, me he encontrado con gente de distintos partidos, muy valiopintos, que al periodista no lo mira con respeto o no lo trata con respeto. Lo trata como puede vivir, no soporta que cuente las cosas malas que hace, no decir lo que se ve en las redes sociales, etc. De lo que hay. Y termino, el libro acaba rindiendo homenaje. Está aquí mi amigo, mi gran amigo Sergio Amado. Cuando David venía y compartimos tantos ratos en la universidad, cuando David emprendió ese camino y ya empezó. Pues lo que al final terminó, pues de manera que lo mataron. Tuve la mala suerte. Yo creo que está aquí Noelia. Noelia estaba co-dirigiendo el programa de televisión española. Y me dijo que había notado un periodista español. Yo soy un mal pensado. Soriano, lo siento. Y me acordé de David enseguida. No sé por qué. Y en la revista. Y, pues, pues, acabo de mi homenaje porque es verdad que hay periodistas, creo yo, determinado tipo de periodista arriesga y tiene que arriesgar. Lo que pasa es que también es una forma humilde de ver que algunos hemos pagado con nuestro trabajo, y pagamos con nuestro trabajo. Yo llevo casi tres años. Pero es que hay gente, ojo, que paga con su vida. Y ha pagado con su vida. Eso es la realidad. Y David, pues... Bueno, un problema de que el poder, llamen ustedes si el poder oculto, el poder profundo, el poder... Se ha dado cuenta de que los golpes ya no se dan con los tanques. Ni que no se dan a tiro limpio. Los golpes hoy se dan desde el Senado, como se está intentando ahora. Se dan desde el Poder Judicial, como se lleva intentando desde hace mucho tiempo. Se dan también desde los medios de comunicación. Cuando antes Ernesto ha descrito la procedencia de algunos fondos, que están ahora mismo sostenibles en algunas empresas, yo creo que el fantasma de la comunicación... ¿Fondos de diversión? No, fondos de diversión no, fondos de perversión. Claro, porque invertir es una actitud saludable. O sea, si invierten, invierten para bien, y aquí llega un gran inversor y consigue que se cree un gran medio de comunicación, o bienvenido, y encima que les pague bien a los periodistas. Pero que cuenten la verdad. El problema es que el periodismo se utiliza para utilizar la mentira, para destruir, hacer algo y algo peor. Y yo sitúo en otra escala, para destruir la democracia. Porque lo que está en juego ahora mismo, aunque queramos, que también, antes también lo ha dicho Ernesto, los medios de comunicación pueden hacer y hacen todo lo posible por destituir a este gobierno. Pero eso no es lo que me preocupa. El problema es que si los poderes mediáticos se empoderan de la capacidad de destruir este gobierno, ¿quién nos dice que no van a destruir otros? Incluidos de la derecha. Y yo defiendo la necesidad y la virtud de que haya un gobierno de izquierda porque no quiere la gente, y que hubiera uno de derechas porque no quiere también la gente. Y el poder mediático no tiene ni la autoridad ni la legitimidad democrática para destruir ningún poder. Hoy en día, yo diría que estar bien informado es una militancia. ¿Por qué es una militancia? Porque requiere tiempo. Y claro, todo mundo tiene sus trabajos. Si nosotros estamos todas las horas del día dedicándonos a intentar estar bien informado, a diferenciar la propaganda de los hechos, etc. Hay veces que es difícil, pues evidentemente a un ciudadano se dedica a otra cosa y que en otros trabajos cuando llega a casa necesita estar con su familia o descansar. Pero aún así hay que hacerlo porque hay muchos que nos disparan por todas partes. Entonces hay que leer mucho, saber que se hace un periodismo también desde los libros. Yo también adecito libros porque hay veces que no encontramos espacios para contar determinadas realidades con la oportunidad que desearíamos en medios de comunicación y los libros son la continuación de ese periodismo y está muy bien que haya editoriales que den espacio a esto. Y todas estas características de las que estamos hablando, que está sufriendo el periodismo, tienen que ver con esto, por lo que me preguntas. Porque hay una ausencia de cultura de paz y de cultura de derechos humanos en muchísimas redacciones. Hay incultura e ignorancia mezclado con ese periodismo mercenario que siempre va a estar dispuesto a ser correa transmisora de la narrativa de determinado poder. En estos momentos, si tuviéramos que definir nuestra actualidad, no somos una isla en el planeta. Lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, también repercute aquí. Todo está relacionado y vinculado. Un año en el que casi la mitad del planeta está llamado a las urnas. Un año trascendental en todos los sentidos. Tenemos dos guerras en Europa. Porque Caja está al otro lado del Mediterráneo y nosotros somos parte del Mediterráneo también. Es decir, está Ucrania, pero está esa parte del Mediterráneo convulsa. Y con actores que tienen un empeño en que haya una escalada y una guerra regional mayor. Y un empeño en arrastrar a Europa y a Estados Unidos. ¿Y qué ocurre con el periodismo internacional? ¿Cómo nos cuenta el periodismo internacional esto? Bueno, lo que ocurre con el periodismo internacional es que, a menudo, en muchas redacciones de muchos medios de comunicación, las secciones de internacional eran mucho más grandes hace 25 años. Lo cual es paradójico, porque a día de hoy lo que ocurre al otro lado del mundo está mucho más... Puede tener mucha más repercusión en nosotros, en el día a día. Yo cubrí la guerra de Irak, la invasión y la guerra de Irak y la ocupación de Irak en 2003. Toda la fase con parte de los barreos y la fase posteriores. Y os acordaréis muy bien, como se nos dijo una y otra vez. Que se iba allí, porque ha llegado a la destrucción masiva. Y algunos intentamos hacer un trabajo honesto y separar esa propaganda de los hechos. Pero lo cierto es que buena parte de los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo lo pico responsable, buena parte de los medios de comunicación siguieron a rajatar esa narrativa y esa propaganda. Y no pasó factura. Es que sale gratis. No solo sale gratis, es que tiene premio. Y es muy fácil, una y otra vez, ese periodismo que es correa transmisora del poder, por muy mal que cuentes algo o que cuentes una verdad, si lo cuentas siguiendo la narrativa de la oficialidad, tendrás premio y nunca pasará factura. Ahora bien, si intentas cuestionar esa narrativa propagandística, hay un precio muy alto que pagar una y otra. Y con esto, contestando a tu pregunta, bueno, vemos que hay un periodismo mercenario, vemos que hay periodistas con muchísimo poder en este país que presumen de que los políticos pasan y ellos permanecen. Y vemos que esa ausencia de cultura de paz y de cultura de derechos humanos y esa voluntad de ajustarse a una narrativa que en estos momentos, si toca belicismo, pues venga belicismo, si toca aplastamiento de una cultura de derechos humanos, pues bienvenido sea. Eso tiene una repercusión y es algo muy grave. Creo que lo que define nuestra actualidad es los tambores de guerra, sin poder ofrecernos un conocimiento y las cuestiones más básicas de la geopolítica de la Blanca Internacional, desde muchos años en nuestra región, todo eso mezclado con una nueva banalidad del mal. La banalidad del mal teorizada por Hannah Arendt, esa normalización de la deshumanización de los otros, de la otredad, está presente. ¿Y quién es la otredad? Pues pueden ser los palestinos, y ojo, hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros. Las líneas rojas del derecho internacional se están disolviendo, se están derrumbando. La impunidad manda. Y esa deshumanización también se aplica, por ejemplo, para las personas migrantes. Definidas, la migración ha sido definida oficialmente, por ejemplo, en la Comunidad de Bogotá, como amenaza y crida que requiere un aumento del gasto de defensa. Esto es comprar en el marco a la otra derecha de una manera alarmante. Y todas estas cuestiones ocurren. Yo reivindico cultura de paz y cultura de derechos humanos en las redacciones. Y, por supuesto, mucho análisis y mucha crítica y autocrítica. En nuestro periodismo y en nuestro oficio, con este término, se ve mal que alguien escriba sobre lo que ocurre en el periodismo. Y, por supuesto, es muy paradójico y contradice la esencia de nuestro oficio. Porque nuestro oficio significa arrojar luz y poner el foco sobre todas esas cuestiones que definen nuestra actualidad y que nos atraviesan. Y una de ellas es el papel del periodismo. Por eso, claro, hay que escribir 10 libros sobre periodismo. Y una cosa más. El último capítulo de Jesús, no lo desvelo nada, pero a mí me ha gustado mucho que llegue a la importancia de la memoria. Porque esto es algo que atraviesa nuestro país y que explica muchísimas cosas. Y es algo que se desprecia mucho. El relator de Naciones Unidas para la verdad justicia y reparación decía recientemente que observar el mundo como se observaba hace 45 años, con las mismas herramientas, eso sí que es quedarse en el pasado. Entonces, aquí a mí me ha pasado algo fascinante a lo largo de estos 25 años como periodista. He trabajado en muchos países, muchos de ellos países en vías de desarrollo, fuera de Europa, ambiente medio, África, Latinoamérica, donde he observado y he sido testigo de procesos en busca de verdad, justicia y reparación evidentemente incompletos, imperfectos, etc. Pero que en algunos casos, ya fuera a través de exhumaciones, ya fuera a través de procesos de reparación, de comisiones de la verdad o incluso de juicios con sentencias, superaban lo que se había hecho aquí hasta hace poco. Y eso me lleva a preguntarme ¿y por qué mi propio país? Y cuando durante un tiempo fui corresponsal en Nueva York, en Naciones Unidas, vi que es que en los circuitos de derechos humanos se habla de la anomalía española. ¿Qué le pasa a un país que siendo y perteneciendo a Europa ha despreciado durante tanto tiempo el conocimiento de su pasado reciente? Y conocer el pasado reciente explica nuestro presente y nos ayuda a entender quiénes somos, qué somos y dónde estamos. Pero sin embargo, eso ha sido hasta hace bien poco despreciado. Cuando voy a cumplir exhumaciones, veo como en torno a una fosa, cuando se exuma, no solo se extraen huesos, también se extraen palabras. Que son las palabras no pronunciadas en este país durante 80 años. Y hay gente muy mayor que por primera vez habla, empieza murmurando y luego habla. Y en torno a esa fosa se genera una gran conversación, que es la gran conversación pendiente que tiene este país. Que es una conversación en base a la verdad. Y reconociendo que claro que es necesario hablar de ello, conocerlo, claro que es necesario la reparación. Y las palabras son importantes y el periodismo son palabras. Decía José Saramago que somos las palabras que usamos. Y dijo el reportero polaco Kapuscinski, maestro de periodistas que hemos abierto guerras. Que las guerras comienzan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Comienzan con un cambio de vocabulario en los medios. Por eso claro que las palabras importan. Por eso claro que el periodismo las no es necesario. Es un día muy bueno para mí. Un día feliz. No solo por esto de aquí. Sino que me han comunicado una noticia judicial que tiene que ver conmigo mismo. El señor Villarejo me viene persiguiendo con escritos y denuncias en los juzgados. De manera sistemática desde hace seis meses de entrar en mi libro. El señor Villarejo me viene… El señor Villarejo me viene persiguiendo con una postura muy hábil, ¿no? Porque él ha escrito a jueces en la Madrid y en la Unión Nacional. Y dice, este señor… es un peligro… Se han escrito. Es un peligro… Vamos, para la sociedad. Porque todo eso que él dice, si nadie contesta a eso, eso es verdad. Entonces, habla del juez Manuel García Castellón, que como todos sabemos es un petero de profesión, petero de profesión. Habla de cierto fiscal, habla de todo esto y tal. Y entonces dice, si esto queda impune, nadie sabe, si los jueces que se citan en ese libro pues no sabe, pues eso reflejará que esta sociedad está en total decadencia. Ha escrito muy bien destitulado. Pero él no tiene ningún derecho, no tiene ningún título para denunciarlo. Y entonces en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía de Madrid y en la Audiencia de Madrid, una jueza de la Audiencia de Madrid ha rechazado y ha rechazado todos los derechos los derechos humanos en primera instancia y a segunda instancia. No ocurre todos los días esto, señor. Es verdad que estamos en un momento de repliegue después de una década que ha sido muy intensa en este país y en otros muchos. Pero esto es como todo. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Egipto y estallan las romántas árabes y a mí alguien me preguntó, ¿tú ves que algo así o menor pudiera pasar en España? No, ni coña. Vine de vacaciones 15 días y estalló el ICM, que fue algo muy importante para toda una generación. Recuerdo hace unos años en Nueva York, que me decía un director de una agencia de Naciones Unidas, decía, sí, es verdad que puede parecer que estamos en un momento muy oscuro, pero yo soy sudafricano. Y yo recuerdo que cuatro meses antes de que cayera el sistema de apartheid, el régimen de apartheid de Sudáfrica, si a mí me dicen que iba a caer, no me lo creo. Entonces, bueno, no tenemos que perder la esperanza y saber que muchas cosas dependen de cuán activos y activas estemos y de cuantos nos movilizemos y nos interesemos y usemos el buen periodismo y castiguenos a la basurilla que se disfrata de periodismo. Eso es todo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.